Esta historia es como una obsesión. Ella es la diva mundial de la ópera, la voz del siglo, María Callas, él es el multimillonario Aristóteles Onassis. Su relación duró casi 20 años, en los que para ella hubo más dolor y decepción que alegría y felicidad. El amor infeliz de María por el hombre más rico y poderoso del mundo en aquel momento le costó su carrera, el olvido y una profunda depresión. María Callas en realidad María Ana Cecilia Sofía Calojeropoulou nació en 1923 en Nueva York, hija de inmigrantes griegos. Ya de niña comenzó sus estudios en una escuela de música. Pero el camino hacia el éxito de María no empezó en América, sino en Grecia, a donde la niña llegó en 1937 con su madre y su hermana. La gran y exitosa carrera de María comenzó en 1947, cuando interpretó el papel de Yoconda en Verona, causando una gran impresión en el público. Callas empezó a actuar y cantar en muchos escenarios diferentes de todo el mundo, ganando cada vez más reconocimiento y fama. Gracias a su inmensa capacidad de trabajo, talento y ambición perpetuamente insatisfecha, se convirtió rápidamente en prima donna de la escala de Milán y de la Metropolitan Opera de Nueva York. Al principio de su carrera, Callas pesaba 109 kilos en 1953. Decidió someterse a un tratamiento radical, le inyectaron una solitaria en el cuerpo y perdió 36 kilos. Callas era bastante voluntariosa y se comportaba en los teatros como una reconocida reina de la ópera. Solo elegía como compañeros a los mejores entre los mejores, descartando a los débiles o menos conocidos. No quiero que mi nombre se asocie a la insipidez, repetía. Era una diva y otra debilidad, ansiaba los cumplidos, aunque no fueran verdad. María, en serio, quería huir de los demás que era la mejor, la más guapa y la única. Y la cantante también tenía mucho miedo de volver a ser una mendiga. En realidad, la carga de organizar la vida profesional de María Callas recaía sobre los hombros de un hombre. Giovanni Battista Meneghini era un gran conocedor de la ópera y un rico hombre de negocios italiano. Asumió el papel de empresario de la famosa cantante y en 1949 se convirtió en su marido. Giovanni Battista no era alto y era mucho mayor que María. Años después, la cantante de ópera admite que amaba a Giovanni como una hija ama a su padre. Pero aquí Giovanni siempre trató a María como a una mujer favorita, y no le permitía dedicar tiempo a hacer vida social, protegiéndola celosamente de atenciones innecesarias. En la segunda mitad de los años 50, la popularidad de María empezó a decaer. Sin embargo, la cantante seguía viviendo, durmiendo, comiendo, moviéndose y respirando solo con pensamientos sobre sus áreas. Pero solo hasta que conoció a Onassis. Su primer encuentro tuvo lugar en una fiesta organizada en su honor. Onassis se acercó a Callas, le besó la mano y le dijo en griego, Mi señora, me recuerda a usted a una diosa griega. Así es exactamente como la imaginaba. Es un honor haberla conocido. Espero que nos volvamos a ver. Desde ese mismo momento, allá donde Callas iba, Aristóteles siempre aparecía a su lado. Colmaba a la cantante de cumplidos y enormes ramos de rosas. Le entregaba flores constantemente, en el apartamento donde se alojaba, en el restaurante donde cenaba, en el camerino antes de las actuaciones nocturnas. Mientras tanto, Aristóteles Onassis no estaba libre. En 1946, se casó con la hija de su principal rival. Afina Libanos tenía 17 años el día de su boda. Un año después nació su adorado hijo Alexander. Luego la hija Cristina, a la que Aristóteles no quería especialmente. Consideraba que tenía un hijo heredero y no necesitaba otro hijo. Ocupado en sus negocios, Aristóteles pasaba poco tiempo con su familia. Él y su esposa tenían un acuerdo no escrito de que cada uno tendría su propia vida. Y ahora, en la vida del exitoso y adinerado Aristóteles aparece la magnífica cantante de ópera María Callas. En el verano de 1959, Onassis invitó a María Callas y a su marido a un crucero en su yate Cristina por el Mediterráneo. María quiso negarse, aludiendo al trabajo, pero finalmente cedió. Giovanni, en cambio, se negó en redondo. A bordo del palacio flotante de Onassis, valorado en 3 millones de dólares, descansaba en las celebridades americanas, británicas y griegas más famosas. Durante el viaje, María conoció a Winston Churchill y a su esposa. Cristina era un símbolo de lujo. Para María, tres semanas de viaje por el Mediterráneo parecían una aventura paradisíaca. Pero lo más importante era que la cantante estaba fascinada por Onassis. Durante el viaje, se comportaron como si hubieran olvidado que tenían familia. Todo sucedía ante los ojos de la esposa oficial de Aristóteles. María se sentía una mujer infinitamente feliz por primera vez en su vida. Aristóteles era noble con ella y la adoraba tanto como ella siempre había soñado. El marido de María Callas estaba sorprendido. Amaba a su mujer y estaba dispuesto a perdonarle el romance de las vacaciones. Sin embargo, María no quería ni oír hablar de ello. Por primera vez se enamoró de verdad y se sintió amada. Incluso se olvidó de su carrera operística. Athena, la mujer de Onassis, también estaba furiosa. Podía perdonar muchas cosas a su marido, pero no una humillación pública. El caso acabó en divorcio, tras el cual supuestamente los bienes de Aristóteles Onassis disminuyeron ligeramente. Mientras tanto, en el amor, Callas parecía haberse olvidado por completo de su propia carrera operística, su gran éxito, su reconocimiento mundial y sus bellas creaciones escénicas. No le interesaban los nuevos contratos ni las ofertas de los mejores teatros y óperas. Y esto, como demostraría la vida, se convertiría en su error fatal. Confiaba en un hombre al que le encantaba actuar, gastar dinero y disfrutar de todo lo que le proporcionaba placer. María y Aristóteles. Aunque era bajito y bastante feo, era un maestro seduciendo a las mujeres. María y Aristóteles esperaban su divorcio mientras viajaban entre Mónaco y Atenas. Cuando los periodistas le preguntaron por su romance con Onassis, la cantante respondió, Sí, me enamoré cuando tenía 18 años y no me vergüenza admitirlo. Hay rumores en el mundo de que me enamoré de Onassis por sus miles de millones. ¡Qué tontería! Gano lo suficiente para comprarme un yate como Cristina. ¿Por qué te enamoraste de él? Porque es el primer hombre que me trata como a una mujer, no como a una máquina de hacer dinero. Por desgracia, la felicidad de María no estaba destinada a obrar para siempre. La famosa cantante tenía muchas ganas de casarse. Pero Onassis no quería casarse con María. A pesar de que continuó la ducha de la actriz con regalos preciosos, era obvio que la pasión amorosa multimillonario derrite de mes a mes. A María le parecía que todo iría bien y que estaban a punto de protagonizar una fastuosa boda con su amada. Pero todo salió mal. Desde el amante ardiente Onassis se convirtió en un bastardo arrogante. Después de la relación con Onassis carrera de ópera callas comenzó a llegar gradualmente a su fin, y Onassis se encaprichó de otra mujer, cuyo nombre se suponía que le traería prestigio, una de esas cosas que el dinero no puede comprar. Cada vez más a menudo se quedaba sola en las enormes y vacías mansiones de su multimillonario favorito. Mientras, Onassis pasaba mucho tiempo con sus hijos, intentando recuperar su amor e implicarse en su educación. También empezó a salir con otras mujeres, lo que no escapó a la atención de la prensa. María esperó durante semanas, pero su amante no solo no la llamaba, sino que ni siquiera le devolvía las llamadas. Tras largos periodos de silencio, él le enviaba a otro ramo de flores con un bonito collar, le aseguraba su adoración y venía por unos días. El enfado de María se convertía rápidamente en alegría. Cada reencuentro era para ella una nueva luna de miel. Como prueba de sus sentimientos, Aristóteles prometió una vez comprar un castillo en Francia donde vivirían los dos. María se alegró. Pero el castillo lo compró otra persona y el multimillonario ni siquiera se acordó de él. La gente de alrededor se sorprendió de la ceguera y el amor casi fanático de la cantante. Parece que solo María no vea la frialdad e indiferencia del multimillonario. El sueño más preciado de la actriz era el nacimiento de un hijo. Pero cuando el embarazo finalmente sucedió, Onassis hizo mal y con dureza. No le gustó la noticia y se marchó rápidamente. María Callas no pudo interrumpir su embarazo. Su único hijo, Homer, nació demasiado pronto y murió dos horas después. María lo enterró sola en un cementerio de Milán. Visitó la tumba de su hijo durante el resto de su vida. María, que en su carrera ha visto muchos admiradores excéntricos, se enamoró como una niña. Dejó a su marido y solicitó el divorcio, que sin embargo, no se produjo de inmediato debido a las estrictas tradiciones católicas. A causa del estrés, la otrora gran cantante estuvo a punto de perder la voz. En 1965, en París, fue incapaz de cantar su aria hasta el final. Del virtuosismo de antaño quedaba poco. Desde entonces, Callas dejó de actuar y solo dio conciertos en solitario. Su carrera estaba acabada. Tras la pérdida de su hijo, María se enfrentó a dilemas cada vez mayores. Ya no podía vivir con Onassis, y al mismo tiempo no podía imaginar la vida sin él. Tenía 43 años, no tenía casa propia, ni familia, ni marido, ni hijos. Para animarla, Onassis compró un piso en París. Y en 1968, María se enteró de que Aristóteles iba a casarse con Jacqueline Henry, la viuda del presidente de Estados Unidos. Era su estilo. Siempre decía que lo quería todo, mujeres, dinero, felicidad. ¿Por qué no casarse con la viuda más famosa del mundo? Es difícil decir el golpe que supuso para ella. Esperó 8 años para divorciarse de su marido. Y cuando por fin consiguió su libertad oficial, el hombre de su vida se casa con otra mujer. Al principio él decía que no era verdad. Que solo la amaba y que solo quería tener una aventura con Jacqueline por publicidad. Pero el multimillonario mentía. De hecho, ya estaba casado con Jacqueline Kennedy. María sufrió una crisis nerviosa, dejó de salir de casa, empezó a tomar sedantes. Finalmente, la cantante fue hospitalizada tras una sobredosis. En su corazón, todavía había esperanza de que Aristóteles dejara a Jacqueline, porque las cantidades que ella podía gastar en compras. Le molestaban. Pero nada de eso ocurrió. En Grecia se dice abiertamente que la fortuna de los Onassis está maldita. Que ese dinero no ha hecho feliz a nadie. Que trae desgracias. Incluso cuando se mira con ojos completamente objetivos, es difícil no horrorizarse. Pocos años después de su matrimonio con Jacqueline, el hijo predilecto de Onassis, Alexander, principal sucesor en los negocios de su padre. Muere en un accidente aéreo con sólo 25 años. El propio Aristóteles apagó la máquina que mantenía artificialmente con vida a su hijo Alexander. Y por cierto, fue Jacqueline quien sugirió aquel día que Alejandro se sentara al volante del avión de su padre. Un año y medio más tarde, Athena, la primera esposa de Onassis, muere a consecuencia de una sobredosis. El propio Onassis no se encuentra bien, y se desmaya tras la muerte de su hijo. Muere a la edad de 69 años. Su hija Cristina hereda todos los bienes. Pero ella también fallece pronto. En marzo de 1975, la salud de Onassis se deteriora gravemente. María no podía quedarse con él porque su esposa oficial estaba con él. Pero cuando Jackie no estaba, Artemis, la hermana de Onassis, informó a María de que podía venir. Así se produjo su despedida. Aristóteles llevaba cinco semanas inconsciente. La griega, mirando al amor de su vida conectado a todos los aparatos posibles, le susurró que nunca le dejaría y que le amaría para siempre. María Callas, tras el fin de su carrera, sólo cantaba en conciertos. Aristóteles Onassis fue enterrado junto a la tumba de su hijo en la pequeña isla de Scorpios. Uno de los yates más lujosos de su época, propiedad de Onassis, siguió oxidándose en su amarre porque no había nadie que mantuviera su estado. María siguió sufriendo, sumida en la agonía de la añoranza de su amante y la soledad. En los últimos años de su vida, la diva de la ópera buscó la liberación en las drogas ilícitas. El 16 de septiembre de 1977, a la edad de 53 años, fue encontrada en su propia cama. Se informó oficialmente de que había sufrido un infarto. Según su última voluntad, las cenizas de la cantante se esparcieron por la isla jónica de Scorpios, donde estaba enterrado Aristóteles. Al final, prometió a su amante que nunca abandonaría su.